Y bueno gente por aquí en este nuevo video te paso a mostrar nuevos trajecitos que van llegando en esta próxima oro royal este sábado Como están viendo por ahí gente pues el traje está bastante bacherito Nuevo traje que va llegando este sábado y también domingo lo que se llama bulla en cricket Y en otras regiones trajecitos van llegando gratis gente, diferentes regiones van llegando Y no solamente está llegando este traje sino que van llegando diferentes trajes por aquí Está bastante combinable lo que son la parte de los tenis y también lo que es la parte del casco Y por ahí lo que sería el dorso como que los pantalones es algo muy parecido a unos trajes que ya han llegado Como están viendo por aquí nos encontraron lo que es la región de Pakistán Y por aquí también de igual manera están que regalan diferentes trajes Por aquí está el cricket verde, lo que es el cricket, lo que sería el azul Y también lo que es el cricket bulla en cricket que va llegando este sábado y domingo aquí a la región de Latam Pero va llegando en look royale especial lo que sería la oro royale Y también por ese motivo es que Garen está que regala oro como está viendo por ahí gente Pues solamente por iniciar sesión 700 de oro todos los días Y no estaría llegando este sábado y este domingo no estaría llegando la única oro royale Sino que va llegando 3 sábados seguido como está viendo por aquí No creo que sean iguales las oro royale Por ahí Garen estaría cambiando los trajecitos Muy posiblemente estén llegando los trajes de cricket como en otras regiones Lo que está el color verde, lo que está el color azul Así que este sábado y domingo estaría llegando el color rojo Que se llama bulla en cricket Muy posiblemente el próximo sábado esté llegando lo que es el bulla en cricket del azul O ya sea el verde Vale crack yo creo que pues cada sábado y domingo estarían llegando nuevos trajecitos en las oro royale Básicamente vamos a tener 3 semanas de nuevas looks royales de oro Y por ahí no creo que Garen se la rife Y pues vaya trayendo cada semana, cada sábado vaya trayendo lo mismo oro royale Creo que por ahí estarían actualizando los trajecitos Y como este sábado toca lo que es el traje rojito Lo que sería próximo puede estar llegando lo que es el traje verde Y para el siguiente estaría llegando muy posiblemente el traje azul Junto por ahí con unos trajes pues que ya han llegado Normalmente Garena pues a ver Últimamente está que trae como que cada 3, 4 meses lo está trayendo estos Oro royale especial y por ahí como que se gasta oro En un oro royale especial pues gentita Garena como que se pasó de lanza pues Y no se podía usar los tickets Pero en las últimas oro royale especial ya se podía usar los tickets Así que gentita pendiente al canal que estaremos haciendo un nuevo video Cuando vaya llegando este sábado nueva oro royale especial Nuevos eventos que van llegando este sábado Lo que sería grosa de la suerte y también el lunes con la ruleta mágica Por aquí pasamos a ver los trajes serpientes doradas que se llaman Estos trajes llegaron a lo que es la región de Brasil Llegaron en lo que sería pues tienda misteriosa Por ahí los trajes y toca con mejor descuento Y por aquí gentita pasamos a ver estos trajes principales Lo que sería paquete serpiente dorada Lo que sería el paquete masculino Va llegando este sábado junto con la oro royale especial Y por ahí pues gentita a ver si tienen suerte Se pueden sacar con 9 diamantes lo que sería el paquete Y para el día lunes también va llegando lo que sería el otro traje Lo que sería la versión femenina Pero va llegando hoy en ruleta mágica Que también si tienen suerte se la pueden llevar con 9 diamantes Así que gentita mucha suerte para todos ustedes Espero que el sábado y también lo que sería el día lunes Se los hagan estos trajes con solo 9 diamantes Otra novedad gentita que va llegando esta semana Sería la nueva look royale de arma Lo que sería una skin de charbooster Que tiene como atributos en otras regiones Por lo menos en otras regiones tiene 2 de precisión Más 1 de velocidad de disparo Menos 1 de velocidad de movimiento Y también va llegando lo que es la nueva diamante royale pirata futurista Que pues está bastante facerita Lo que sería para ser una skin de mujer Sobre todo la parte de la peluca No está un poquito graciosa Así que saben gentitas novedades que van llegando esta semana Lo mejor estaría llegando lo que es el día sábado Con la nueva look royale de oro Y por ahí en esta nueva look royale que va llegando este sábado Y este domingo tenemos altas posibilidades Que Garena pues igual como la última look royale Que llegó hace 2, 3 meses Que se puedan usar lo que serían tickets de look royale Porque en algunas look royales de oro especial Pues Garena no dejaba usar los tickets En otras regiones En otras regiones Y aquí en la TAN En la última look royale Pues si dejó ya últimamente Así que creo que sería lo mismo Usar los tickets Varias personas pues tienen hartos tickets de look royale De oro Y también lo que sería oro Vale grab por aquí te puedes gastar 50, 100, hasta 200 Incluso hasta más de oro Si queremos sacar un traje en específico I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me well then baby have a taste All the highs and the lows no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!